Desde que la humanidad tiene uso de razón la pregunta sobre si estamos solos en el universo ha rondado por nuestras mentes. Bien se sabe que el cosmos es infinito, por lo que, por lógica, resulta inverosímil que solo la tierra albergue vida. Incluso en meses recientes el tema ha adquirido relevancia debido a que el gobierno norteamericano reconoció de manera oficial la realidad de los encuentros con varios objetos voladores no identificados. Si bien las teorías que creen la vida en otros planetas sigue siendo tema de discusión, más de un aficionado del fenómeno está convencido de que tienen validez. De hecho, en México un sinnúmero de avistamientos ovnis se han registrado a lo largo de las décadas. A decir verdad, en México se pueden encontrar una gran variedad de lugares en donde los avistamientos de naves voladoras, e incluso encuentros cercanos del tercer tipo, son más recurrentes. Expediente Paranormal presenta 5 lugares para ver ovnis en México Número 1 Ciudad Madero Tampico, Tamaulipas Ubicada en la zona sur de Tamaulipas, en Ciudad Madero, se tiene la creencia de que diversos fenómenos naturales, como huracanes, no han arrasado lugar debido a que son protegidos por alienígenas. Dicha leyenda se remonta al año de 1967, fecha desde la cual los tan pequeños señalan que hay una especie de base alienígena ubicada a 1.3 kilómetros de la playa Miramar, lugar donde suelen aparecer luces, así como movimientos extraños. Aunque parezca mentira, en el lugar le tienen gran respeto a estos seres, no importa si los hayan visto de frente, ¿o no? Número 2 El Volcán Popocatépetl Por años se han argumentado que, debido a la energía que emanan, y al estar directamente conectados al núcleo de la Tierra, los volcanes suelen ser sitios de avistamientos ovni. Es por eso que se cree que el volcán Popocatépetl en Puebla, México, es un enorme imán de este tipo de fenómenos. Incluso en otras teorías, ha sido señalado como una supuesta base alienígena. De hecho, en Internet se han subido varios videos a lo largo de los años en los que se aprecian objetos extraños surcando los cielos alrededor del Gran Coloso, o incluso entrando o saliendo de su cráter. Número 3 Cerro del Tepozteco, en Morelos A escasos 90 kilómetros de la Ciudad de México se encuentra el Pueblo Mágico de Tepoztlán. Este es un sitio turístico conocido por su famoso Cerro del Tepozteco. Este sitio, ubicado en el norte del estado de Morelos, se dice, se manifiesta una fuerte actividad extraterrestre. Más de un testigo asegura haber visto luces y objetos extraños surcando los aires en las proximidades de las formaciones rocosas. Por si fuera poco, al estar cerca de esta zona, las señales celulares y prácticamente cualquier medio de comunicación electrónico no funciona, sin que hasta la fecha exista una explicación sobre este fenómeno. Número 4 La zona del silencio Otro misterioso lugar que podemos encontrar en México, y que está relacionado directamente con el fenómeno OVNI, es la llamada zona del silencio al norte del país. Esta zona se encuentra entre los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango, a aproximadamente 180 kilómetros de la comarca lagunera. Ubicado en medio del desierto, en este lugar ningún aparato electrónico o cualquier sistema de comunicación por ondas electromagnéticas, como son las comunicaciones ya sean por radio, televisión, internet o telefonía móvil, simplemente no funcionan. De ahí que su nombre sea la zona del silencio. Este sitio ha sido, según varios investigadores y periodistas, un lugar donde la actividad OVNI es sumamente recurrente. A lo lejos, dicen, se logran ver luces bajando y subiendo desde el cielo. Tal vez este es uno de los lugares con más avistamientos OVNI en todo México. 5. Texcoco Recientemente, diversos vecinos de la comunidad de El Monero, el Texcoco, Estado de México, denunciaron que en unos terrenos de cultivo aparecieron señales hechas por supuestos extraterrestres. Lo raro es que dichas señales fueron captadas el pasado 31 de diciembre de 2020, cuando los habitantes de esta zona comenzaron a notar las anomalías en los cultivos. Al principio, obviamente, nadie les creyó, pero más tarde aparecieron imágenes geométricas en el sembradío a orillas de la carretera federal Lechería Texcoco. Esto fortaleció naturalmente aquellas teorías de hacía varias décadas que en ese lugar aparecían enormes naves desde el cielo. Aunque no sabemos aún con certeza si existen o no, no cabe duda que cada uno de estos casos son, al menos hoy, misterios sin resolver. No olvides suscribirte a nuestro canal de exploración, las crónicas de Gabo y darle like a este video.